Cállate Y hace tiempo que no te auqué se le fue el apetito No come ni el pollo frito y menos que abra el sofá Dale, dale la razón, pero que dale, dale la razón Le aperta el lechón, asa un nauseas, le dan los embullos Gane, la, 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 la Gane Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.